Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Acá Martín, productor de Núcleo, el servicio de la comunidad como siempre, en un nuevo video con un amigo de la casa, el señor Redwine. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Genial, ready. Y bueno, tenemos un tema que es un cover, que vamos a tener que cerrar la mezcla y el mastering, seguramente esta sección de mastering vivo la termine renombrando como Mixi Mastering, le voy a sacar el vivo, porque también al final de cuentas estoy haciendo mezcla en estas sesiones, pero bueno, es un cover de Madonna llamado Ray of Light, hicimos la pista de cero. Tenemos esta batería 2000era, por supuesto, super 2000ero esto, con una pila enorme de sintetizadores, más síntesis y los demás. Secuencers por todos lados, y las voces. Nos quedó bastante bien, la verdad está a muy buen nivel, y o sea, está basado en una versión en vivo, y bueno, ahora hay que hacer los técnicos. Voy a chequear antes de eso, que esté saliendo todo por los grupos como tienen que ser, chequear los ruteos, importante. Esto está perfecto, está todo perfecto. A ver, por acá. Ahí ya escuchó una resonancia que hay que corregirla después. Bien, vamos poniendo compresores, ya puse el API, después el optocompresor, y ahora el multibanda. Acá hay resonancias que hay que corregir con el ecualizador. Acá sí le voy a poner un poco más de compresión, porque tiene un montón de ruido agudo esto. La expansión estéreo. Ya lo nuestro. Marcamos, uno, dos. Dos. Esa también. Esa también. Y yo creo, que la expansión estéreo. Sí, 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 sí. Y yo. Se va a levantarle a las voces Me tuve que levantar al final Y la guitarra me quedó baja Ahí está Y a ver las válvulas Cómo queda Ahí dice ecualización correctiva Nivelamos Esto está ahí Perfecto Perfecto Bueno, nos queda sin mastering Así Y con mastering Más estable todo Y ahora hay que escucharlo Porque es un tema largo esto Son seis minutos Así que vamos a ponerlo a grabar Ya del vamos Hay que grabar también el instrumental Vamos Sale el mastering A ver Vamos a ponerlo a grabar 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 Ahora le pongo otro pico Ahora lo relo Vamos Vamos Y creo que quedó todo Música 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 Oh yeah Música 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 Oh yeah! She's got a simple universe And I'll be young And I'll be young And I'll be young Like a joke of chrome and I'll be young Kim Wicker than our brain of life She's a flying field Wicker than our brain of life Now I am flying I'll be young I'll be young ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!